Eso, ahora sí. La estrategia sería el cómo, la táctica sería el con qué, que es la acción diáctica y los recursos diácticos y el esquema como puede ser el escenario. Bueno, me refiero, la selección colombiana, digamos que es una estrategia que siempre es la nada clasificada. Tiene un modelo, el modelo es toque-toque, ya tenía nada, ¿cierto? La estrategia puede ser 4, 4, 4, 2 o 4, 3, 2, 1. Esto es el esquema, porque yo diría que la estrategia es ganar el mundial, porque todo mal es no a clasificada. La intencionalidad. Y la táctica. La táctica ya empieza, porque dentro del modelo, el 4, 4, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Para colocar como táctica, que los 4 deberían ser que no salga. El esquema, el esquema, el esquema de perder la acción. Entonces, si es ofensivo o defensivo. Entonces, si es ofensivo ampliamos y es defensivo reducimos. Entonces, ¿cómo lo podríamos relacionar? Ya, ya lo olvidamos acá Sin embargo aquí, ¿con qué tiene que ver? Siempre con recursos, cuando hablamos de recursos Estoy hablando de la guía Estoy hablando de los insumos Para construir el El laboratorio El libro, el video El audio, la grabadora El cuaderno Entonces, sí, todo lo que Él va a manipular Entonces, en la didáctica Como hace parte de la pedagogía Depende, obviamente, de una intencionalidad O sea que, lo que yo les voy a explicar El día de hoy, no es suficiente Si usted no tiene una intencionalidad pedagógica En enseñanza, ¿sí me explico? O sea, si usted no tiene un propósito Antes de entrar a clase No le va a servir de nada la didáctica Y recuerden que esos propósitos, lo dijimos hace 8 días Deben ser públicos y declarados al estudiante Antes de empezar ¿Sí o no? Antes de empezar Entonces, dentro de ese antes de empezar Nosotros ya hace 8 días tuvimos una estrategia En la escuela de NSQA Que saben, que quieren aprender ¿Cierto? Y que aprendieron Entonces, el día de hoy Nosotros vamos a hablar de la didáctica Ya tenemos el concepto, básicamente Quiero que revisen su respuesta De hace 8 días Sobre ese concepto de didáctica Porque es lo que vamos a evaluar Eso es lo que usted sabía Sí, es lo que usted sabía Pero dentro de eso que usted sabía También va a escribir ¿Qué quiere aprender el día de hoy? ¿Qué quiere aprender sobre la didáctica? Y al final de la clase vamos a evaluar Si eso lo alcanzamos Lo aprendimos ¿Listo? Para que yo La profe Karen La profe... ¿Una expresión? Lidiana 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 y el profe... Eeeh... David David Si yo Ya conseguí que era un rey Pero no... Con el cual ¿Es el salmo? Sí, señor ¿Es el salmo? Yo creo que también podría ser salvo Sí, por eso Pero no vamos a recordar Ese fue el problema Pero no ha sucedido Con el rey Con el rey La... Hace ocho días acabamos haciendo una pregunta Sí, bueno Cuatro preguntas en realidad Y cada uno escribió Que consideraba ese concepto Entonces entre esas preguntas Estaba el concepto didáctica ¿Qué es la didáctica? Y no más Entonces, a partir de ahí Les voy a pedir que piensen En su respuesta sobre eso Y ya vamos a mirar ¿Qué quieren aprender sobre el asunto? ¿Listo? Entonces, hoy vamos a abordar Más que los... ¿Qué? Los cómo ¿Sí? Los cómo Entonces vamos a arrancar Ahora sí En definitiva Bien Hemos vinculado Para presentar bien Estas técnicas didácticas Para desarrollar Aprendizaje autónomo En la próxima sesión Adentro de ocho Ya vamos a hablar Del concepto de aprendizaje Vamos a hablar De... En la última sesión En la cuarta De este módulo Que tenemos que hablar Vamos a hablar De un concepto fundamental Dentro del tema De aprendizaje autónomo Que se llama Metacognición y autoeficacia ¿Listo? Son dos conceptos esenciales Para este tema El día de hoy Pues vamos a hablar De esas estrategias didácticas Y vamos a inventar ¿Por qué permiten Empezar el aprendizaje autónomo En función De lo que vamos a ver ¿Listo? Bien Lo primero que tenemos Tenemos que recordar Que dentro de la pedagogía Nosotros dijimos Que había una relación pedagógica O sea que teníamos Una condición En donde había un ¿Cierto? Una relación de orden comunicativa Entre un sujeto Que enseña y aprende Y un sujeto Que aprende y enseña Está en el aula Sí, es para que En el mate Sí, es aquí Está en el aula Es un acto comunicativo Y cuando vimos Que es un acto comunicativo Pensamos en varios elementos Hoy voy a popular También a hablar De ese acto comunicativo Que nos lo tocamos Hace ocho días A profundidad Dentro de ese acto comunicativo Hay una acción Mediadora Mediadora Es activo Ante los esquemas Es acción Mediadora Mediadora Cuando nosotros Hace ocho días Hablamos de la De la Educabilidad De las personas Nos dijimos Que íbamos a preguntarnos ¿Por qué sabía El estudiante? ¿Cierto? O sea ¿Qué condición cognitiva Tenía el estudiante Para aprender? ¿Qué posibilidad Tenía ese estudiante Para aprender? Nos íbamos a preguntar Por las condiciones físicas Que tenía nuestro estudiante Y qué posibilidad A aprender Íbamos a preguntarnos Por las condiciones sociales De nuestro estudiante Y qué posibilidad A aprender Y nos íbamos a preguntar Finalmente Por las condiciones morales De nuestros estudiantes Si le permitían Esas condiciones A aprender ¿Cierto? ¿Si ya te hicieron ¿Cuántas preguntas? ¿Listo? Dentro de estas cuatro preguntas Entonces Nos las hacemos Para determinar esto Aquí En este esquema Este esquema Lo llamamos Línea pedagoga Entonces Aquí en el esquema Yo coloco Una intencionalidad Aquí está La intencionalidad pedagógica Es decir Lo que yo quiero Enseñar ¿Si? O lo que yo espero Que los estudiantes Aprendan O lo que yo espero Que los estudiantes Desarrollen Y no alcancen Cuando veamos En el módulo Que sigue En el módulo De este diplomado Cuando veamos El currículo Esto sería Entonces O la competencia O el tema O el contenido ¿Si? O la habilidad O el valor Que queríamos Alcanzar Con el presidente Entonces Las preguntas Sobre la educabilidad Digamos que Este gordito Es el estudiante Entonces Nosotros nos preguntamos Acá por sus condiciones De educabilidad Y a eso Lo llamamos Zona de desarrollo Real Les dijimos Esta zona de desarrollo Real Es lo que el estudiante Es capaz de hacer Por cuenta propia Sin ayuda de nadie Especialmente En la resolución De problemas Generalmente Esta zona de desarrollo Real Es lo que nosotros Evaluamos En lo que dijimos Evaluación diagnóstica La primera evaluación Que usted hace En el primer día De clase Le dice En qué zona de desarrollo Se encuentran Sus estudiantes Frente a lo que usted Espera que aprendan En el semestre ¿Si o no? Lo mismo Les decía Es lo que debemos Hacer en cada clase Entonces usted Hace una exploración De lo que saben Y con eso Compara Qué tanto debe Esforzarse usted En lo que Espera que le aprenda ¿Listo? En esa En esa acción Mediada y mediadora Lo que yo voy a mediar Es lo siguiente Bueno Esta se llama Zona de desarrollo potencial Es lo que Debería aprender Dentro de las teorías De Piaget Él planteaba Que las personas Pueden Hacer este recorrido Gracias a su desarrollo Biológico Entonces en la medida En que ellos crecen Están preparados Para alcanzar esto ¿Si? Y ellos lo van a lograr Con el tiempo En la teoría De otro señor Que nosotros hablamos Hace ocho días El señor Vygotsky Vygotsky Él plantea Que estas personas No tienen que esperar Necesariamente Ese desarrollo biológico Porque el ambiente social Se los puede facilitar Y ahí hablamos De zona de desarrollo Próximo Entonces él dice Miren Entre la zona de desarrollo Real y la zona de desarrollo Potencial Hay una región grande De intervención Mediadora Donde el maestro Puede intervenir Intencionalmente Para que la gente Logre eso Esa acción mediadora Nosotros La dividimos siempre En acciones de aprendizaje ¿Si? ¿Cómo se llama? Zona de desarrollo Próximo Esa zona de desarrollo Próximo Siempre la dividimos En acciones de aprendizaje Generalmente Nosotros Sigamos Generalmente Nosotros la llamamos Actividades Pero La actividad Es mucho más grande La que no vamos a Hicimos Nosotros Vamos a preparar Acciones de aprendizaje Entonces hay una acción De aprendizaje Que nosotros colocamos Por ejemplo Conceptualización ¿Si? Hay otra acción De aprendizaje Que es ejercitar Hay otra acción De aprendizaje Que es aplicar Hay otra acción De aprendizaje Que es evaluar ¿Si? Entonces uno coloca Ciertas acciones De aprendizaje Que lo van aproximando Al muchacho Hasta este punto ¿Si? Entonces Supongamos Que lo que queremos Es que el estudiante Aprenda a hacer el arroz Volvamos con el ejemplo A hacer el arroz ¿Por qué? Dentro de este Aprender a hacer el arroz Yo necesito Que el estudiante Lo primero que conozca Es ¿Qué es el arroz? ¿Si o no? Entonces yo Vengo y evalúo Acá al estudiante El estudiante No sabe ¿Qué es el arroz? No sabe ¿Cómo se prepara el arroz? Acúm Tiene intuición De lo que es el arroz Porque come arroz ¿Si? Pero no sabe Cómo llegar a esa preparación ¿Listo? Entonces voy a colocar Una primera acción De aprendizaje Que es Que el conceptualice ¿Qué es el arroz? Entonces que identifique El arroz Crudo y cocinado ¿Si? Que lo diferencie Por ejemplo De los garbanzos De los frijoles Les pase una conceptualización ¿Listo? Otro elemento Que yo quiero que haga Entre esas reacciones De conceptualización Es que el reconozca ¿Con qué se hace el arroz? Es que reconozca Que necesita aceite Que necesita cebolla Que necesita sal Que necesita agua Que necesita una estufa ¿Si? ¿Listo? Ahora voy a hacer Otra acción De aprendizaje Y es que el ejercite Se ejercite En la tarea De hacer el arroz Ah bueno Me falta una cosa Que es la conceptualización En la conceptualización Yo le voy a enseñar A él Le voy a colocar La tarea De que él Aprenda El procedimiento De hacer el arroz ¿Si? Que él reconozca El procedimiento Que no puede Agregar el arroz Y ponerlo ya en fuego Y después Mucho tiempo Después pone Que el arroz Ya no se le va a quemar Que tiene que agregar El agua Que tiene que hacer Sofreír La cebolla Agregarle agua Dejarle hervir el agua Agregarle el arroz O sea Colocar el procedimiento Eso lo aprende acá En la conceptualización Ahora vamos a la acción De ejercitación Entonces Haga el arroz Y como es ejercitación Entonces tendrá Uno, dos, tres intentos ¿Si? Hasta que Medianamente Lo va a hacer el arroz ¿Cierto? Generalmente Esa ejercitación Es acompañada O sea Yo voy a ir Diciendo Haga esto Haga esto Haga esto Y finalmente Viene la acción De aplicación Hace Hace Un año Un par de años En unos foros De educación Señalaban Que El propósito Al cual Era eliminar Todo lo que Concierne Al concepto Como tal Yo no me lo quiero El concepto Porque de ahí Es como el crecimiento La base Es decir Que se debe Eliminar el concepto ¿Cómo podemos Interpretar Esa discutir En este momento Respecto El concepto Si eliminamos El concepto No hay nada Que apreciar En la hora Pero dicen Que el reino De enseñanza Es eliminar El concepto Que debe Ser de mucho Más No, no, no Es que El concepto No se puede Eliminar Porque el concepto Es lo que Nosotros aprendemos No, lo que Pasa es que Pueden que Estén confundiendo Concepto Con definiciones Que son dos Cosas distintas Concepto Con definición Son dos Cosas La definición Hace parte Del concepto Pero el concepto Es lo que Nosotros aprendemos Es que Obligatoriamente Si hay conceptos Que tienen que Llegar A una obra De definición Si Pero no necesariamente Porque nosotros A veces Aprendemos Muchos elementos Del concepto Sin saber La definición O sin tener Claro La definición Que es Montar bicicleta Defíname Montar bicicleta Es posible Que usted No me define Montar bicicleta Pero me diga Como se monta bicicleta Me den un ejemplo De montar bicicleta Me den un ejemplo De montar bicicleta Si me explico Pero no me puedan Definir exactamente Que montar bicicleta De la verdad Que la parte De un concepto Sigue Contar bicicleta Claro Y acá les voy a explicar Que aquí viene Un elemento De eso Que es La ficha De conceptualización Es esencial Para entenderlo Porque los conceptos Es lo que aprendemos En el aula Es lo que procuramos Que aprendan A veces los estudiantes Aprenden nociones A veces los estudiantes Aprenden categorías A veces los estudiantes Aprenden simplemente Proposiciones Entonces eso Lo vamos a mirar Esa sí No la vemos ahorita La vemos dentro De los días El concepto de aprendizaje Que son las intenciones De ahí Listo Pero entonces Cuando yo hablo Aquí de la conceptualización Es que el estudiante Pueda construir Por ejemplo La definición O pueda construir Un ejemplo O pueda construir Algunos de sus elementos En los aspectos Procedimentales Que él aprenda El procedimiento Que reconozca el método Y sepa que hacer Dentro de ese procedimiento Vienen varias cosas Que decía el profesor Alejandro Vienen por ejemplo Reconocer los recursos Los medios Reconocer los ambientes O sea No es lo mismo Hacer el arroz En fogón Que hacerlo en estufa Que hacerlo en el campo ¿Sí o no? No será lo mismo Hacer el arroz En una de esas ollas Negras de barro ¿Sí? Que hacerlo en una olla Normal O hacerlo en una Arrocera Que hacerlo en un caldero ¿Cierto? Entonces va a aprender Esos procedimientos Y aquí en este momento En el tercer momento Vamos a hacer aplicación En ese momento Aplicación Que esperamos Que él aprenda Ahí no esperamos Que él aprenda Realmente mucho Lo que esperamos Es que él demuestre Que él aprendió ¿Sí o no? Y generalmente Lo hace ¿A través de qué? A través de la resolución De problemas Entonces El problema Que está en este año Le podemos colocar Es Papito O mamita No va a llegar temprano Entonces Como va a llegar tarde Ayúden a hacer el arroz Ya tiene que resolver El problema ¿Sí o no? Pues haga el arroz Prepare el arroz O sea que va a tener El reto De solucionar un problema ¿Listo? Y por último Que él aprendiera A hacer arroz O que aprendiera A hacer muchos arroces O tipos de arroz Va a tener La posibilidad De hacerlo ¿Sí? Arroz blanco Arroz verde Arroz con camarones Paella Bueno, etc ¿Listo? Va a tener la posibilidad Ya lo llevamos A esa intención Cuando yo digo Aquí en ese concepto Que es una acción Mediada y mediadora Estoy hablando De esta acción mediada Y estas acciones mediadoras ¿Sí? O sea la acción mediada Está entre la zona De desarrollo real Para llevarlo a la zona De desarrollo potencial Y cuando estoy hablando De la acción mediadora Son estas acciones De medio En donde usted interviene Para que el estudiante Alcance Esa zona de desarrollo Próximo Realmente Si el estudiante Por ejemplo Ya sabía Cómo se hacía el arroz Vuelvo y repito A ustedes hace ocho días Si él ya sabía Cómo hacer el arroz Ya tenía el procedimiento En mente Ya esta tarea Claro O sea corta La distancia Se acorta la acción Y la acción mediadora Será menor O sea el esfuerzo mío Será menor En esa acción de aprendizaje Otro elemento Es una forma De intervención Entre y con otros O sea entre otros Y con otros Como esto se desarrolla En un contexto social Llamado ahora Este marcador No Tiene muchos marcadores Que hay en el proceso En esta acción Incluye un contexto social Y en ese contexto social Están otros niños Que están aprendiendo Lo mismo ¿Cierto? Estos estudiantes Estas comunitas Van a permitir Que este estudiante Al interactuar Pueda llegar A esa misma Rácula acá ¿Si? Por eso La intención Del trabajo operativo O colaborativo O de grupo O equipo Como quieras llamarlo Siempre será Que entre estos Se puedan ayudar En esa acción mediadora ¿Listo? Y esa relación pedagógica Puede ser sincrónica O asincrónica Y aquí hago alusión Ya a los ambientes Computacionales Pero no voy a evolucionar A ciertas tareas Que hacemos nosotros Sincrónica Esta es una relación Sincrónica Estamos en el mismo tiempo En el mismo espacio ¿Si? En este momento Estamos en una relación Sincrónica A través de los ambientes Virtuales Los chats Son un elemento Que permite La relación sincrónica ¿Si o no? Usted tiene que estar Conectado al mismo tiempo Así es En diferente lugar Pero tiene que estar Conectado al mismo tiempo O al estar Sobre el mismo tiempo ¿Si? No, Skype Es sincrónica ¿Estamos? Skype View ¿Cuál? Telepresencia Telepresencia Sí Skype Messenger Bueno, Messenger De hecho apareció Porque ahora es Skype Hay una herramienta MapView Hay por ejemplo Los handouts Google De IMEI ¿Cuál? Chat o Gmail ¿Puedes decir? Por ejemplo Handouts Es el chat de Gmail Que además es Es poveleosísimo Ya estoy en ese sitio ¿Cuál es la madreña? Hace una cantidad De cosas Handouts Hace muchas cosas Listo Y asintrónica Que quiere decir Que estamos En diferente tiempo Y podemos estar También en diferente lugar Entonces Asintrónica Por ejemplo El mail Los bolos de debate El box El box Hay varias cosas Esas condiciones Hacen parte Del congénero Tengo una contraposición Contra lo que digo Es lo que son Álvaro Álvaro Yo pensaría que Lo que se está planteando Digamos Estamos En la coponstrucción Con ellos Porque ellos También Si uno incentiva O los motiva A que investiguen Y desarrollen El proceso De aprendizaje Facilita El desarrollo Mismo De la clase En ese sentido Se premia Directamente Ese desarrollo De conocimiento Porque si no Estamos premiando El saberte creativo Que es basado En la memoria Todos son basados En la memoria Pero Me refiero Es No voy a ser Digamos Ácido Pero si Muy puntual En dejar un libro Es decir Sáquenle Fotocopias Hagan una presentación Y Luego Les pasen Y exponen Porque entonces Hay mucha experiencia De conocimiento Se está cambiando Eso Entonces Cuando uno entra Con una metodología Diferente Ya los estudiantes No pero si estamos Acostumbrados A hacer eso Ojo porque Sabes por competencias Conocimiento Para guías Y actitudes Entonces ya entra Lo digo Con un grupo Que está acostumbrado A hacer eso Y ciertos docentes No voy a referir A nombres Entonces cuando Cambio la metodología Y uno empieza A desarrollar competencias Se encuentra Con esos vacíos Entonces Entonces En contraposición De eso Diría De mi experiencia En mi pago En este momento Que hay que Construir ese conocimiento Y no hay que Unificar el lenguaje Para que ellos mismos Construyan con sus palabras El mismo Y hay actividad De tipo Haga el glosario Redacte De acuerdo Lo que usted Haya visto En clase Y lo que haya Construido Para que al final Sea más enriquecedor Porque si no Entonces yo Copio un libro Olingo Con todo respeto De los norteamericanos Y me aprendo Conceptos Uniramente Norteamericanos Cuando la realidad En el contexto Es colombiano O andino O etcétera Bueno No hay Recuerda Y la goba Lo haces Hoy le estaba Lo haces Siempre que ustedes Hablan Estoy le estaba Lo haces Veo varios elementos En el concepto De competencias Que vamos a traer Allí En módulos Pero la verdad Es que las afirmaciones Que no son De todos ciertas Porque para mí El estudiante En el poder Pero para una presentación Están construyendo Más conceptos Que el que recibe en clase Lo que pasa es que Si el estudiante Entiende Que es coger Como usted dice Coger y copiar Lo que dice el libro Pues no va a haber nada Pero si alguien Tiene que resolver El problema O sea Haga la rosa Haga la rosa Y estos son los insumos Haga la rosa Está en la pequeña En el momento de aplicación Él resuelva el problema Sí Resuelva el problema Pero hay Unas condiciones Que son necesarias Pero ya vamos A mirarlo Listo Ahora Estas relaciones Sincrónicas Estas relaciones Sincrónicas Las determinamos Nosotros Determinamos Entonces por ejemplo Cuál relación Sincrónica Es necesario colocar Acá Entonces Por ejemplo Yo le puedo colocar Una relación Asincrónica La tarea Lo que llamamos Tarea Es una relación Asincrónica ¿Sí? Entonces A ver ¿Qué es el arroz? ¿Cómo se hace el arroz? ¿De qué manera Haces un día El arroz? ¿De qué manera Haces fumar el arroz? Y comparen Cuál de los dos Hace arroz ¿Sí? ¿Cuál? ¿Por qué le queda Entonces para el diseño Una estrategia Y para el desarrollo Una actividad La pedagógica ¿Qué creen ustedes Que hemos considerado Mi profe Gustavo De una actividad ¿De una actividad En cuenta Mi profe Alfonso ¿Si es Alfonso? No Profe Sí Alejandro 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 ¿Qué más debemos Que le encuentren De pronto Los recursos Que se puedan Emplear Para ello Los con qué ¿Sí? Listo Los con qué ¿Qué más Profe Alfonso? Sí Las herramientas Por ejemplo Si hablamos De una Si yo tuviera Que aterrizar Una receta De cocina Me dedico Un poco a eso Y el otro No lo conozco Y me ha pasado Curiosamente Dos semanas atrás En otra institución Que empecé A trabajar Este es mi terreno Desde hace muchos años Y entonces Aquí sé Cómo manejarlo Pero Y curiosamente Me dieron Unas recetas Que tenía que Aterrizar Pero Simplemente Los ingredientes Le daba Estos ingredientes ¿Qué va a hacer Con los alumnos? Y la verdad Me quedé Con una cantidad De dudas Y hasta que No fue al terreno No supe Que iba a hacer Porque Yo tengo la intención De hacer De esta manera Preparar Bueno Cierta preparación Al horno Lo puedo hacer A la parrilla Lo puedo hacer A la plancha Pero no puedo decir Que lo tengo que hacer De tal manera Si no sé Exactamente En dónde Voy a tratar Entonces Los recursos Serán muy Muy importante La cerrar La bien Que sí La bien Que hay parte De los recursos Porque si lo crecemos Hace 8 días Con la propia Estela Yo voy a enseñar Fotografía Y el salón Es oscuro No tiene ni ventanas Va a ser más difícil Que si lo voy a enseñar A aire libre ¿Cierto? O si voy a enseñar Técnicas de revelado En un salón Como este Cuando requiere Un cuarto oscuro Entonces ahí Va a fracasar La actividad Y otra cosa Digamos dentro Del mismo espacio ¿Cómo puedo Organizar los grupos? Si tengo Una sola cocina O si tengo tres ¿Sí? ¿Cómo puedo O sea, las relaciones Ahí ya veamos Los modos de relación Que pueden haber En el aula De eso también Miramos en la estrategia Y la que ya Me gustaba Hacer Estar ¿Me va a decir algo más? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La logística Sí Lo que pasa es que Yo he trabajado Por un programa De logística Y la logística No es solamente Pensar en las condiciones Hay un punto Sí Hay una cantidad De cosas allí Que ya he evitado O sea, el término Logística Muy complejo El término importante Son las fuentes Las fuentes Se refieren a los autores Sí, o sea Las fuentes Donde obtener información O sea ¿Por qué? Porque muchas veces Cuando se le limita A la fuente específica Pero eso sigue siendo Recursos Sí Sigue siendo recursos Entonces recursos Ya tenemos fuentes Tenemos ambientes Tenemos materiales Tenemos herramientas Tenemos medios Bueno, ya digamos Que ahí está Tengo una intencionalidad ¿Qué más nos salía Vamos a pensar, profesor? Nosotros Bueno Dentro de mi temática Es súper importante Que sea divertido Que tengo una alta Tiene la recordación Que prácticamente Después de esa dinámica La persona Intervió con Que no está dentro de esto Ahí no le hemos No le he hablado Porque lo que viene Que es la estrategia ¿Sí? O sea, lo puedo hacer Lo puedo hacer Manistrar Lo puedo hacer A través de un juego Lo puedo hacer A través de Ojalá Resolución de problemas Lo puedo hacer Sí, ya La estrategia ¿Listo? ¿Listo? Pero eso también es estrategia Porque puede ser Por solución del problema No necesita Que va a haber un reto Puede haber ¿Sí? Porque va a haber un reto Ahora no tiene un problema Pero eso es un control Para él, ¿no? Pues son los estadios Que se va a trabajar Si yo le voy a enseñar A un grupo Que no tiene la más mínima Y ya su rezo particular A diferencia de algunos Que ya han tenido Algunos vestidos Resultaría totalmente Comprovejido Lo que voy a hacer Si queda Cada vez Ustedes son malos Para hacer copias Y no hace rato No hacen copias Aquí está la copia Si uno vea Aquí el propio Va a nombrar Un programa Interacional Desarrollo Real El propio Gustavo Con la intencionalidad El propio El propio Alejano Nombraron los recursos ¿Sí? O sea, eso es lo que Tenemos que pensar Para una estrategia ¿Sí? Para saber Para poder determinar La estrategia La mejor estrategia Que pueda utilizar Con mi grupo Puedo pensar En esas preguntas ¿Sí? Ahora sí voy a pensar En la estrategia Entonces, ¿cuál sería La estrategia más adecuada? Y te lo repito En cuanto a Cuando se está preguntando Eso Es importante Considera que Es deliberativos Muy importante Muy importante Porque esas acciones Van a decir Si yo tengo un semestre O sea, tengo 16 semanas ¿Cuántas semanas Voy a dedicar A la conceptualización? ¿Cuántas a la aplicación? ¿Cuántas a la dedicación? ¿Cuántas? Es importante eso Sí, porque si no No planeo tiempo Posiblemente Me dediqué las 16 semanas A hacer la conceptualización Y no Ya no se hizo nada ¿Sí? Entonces, esa es Una condición importante Los tiempos Ahora Los modelos pedagógicos O las acciones Los modelos pedagógicos Dentro de estas acciones didácticas Como decía el grupo Alemán O estas acciones didácticas Dependen más De un modelo pedagógico Entonces, los modelos pedagógicos Tienen una forma particular De hacer educación Entonces, hay modelos pedagógicos Conductistas Hay modelos pedagógicos Cognitivistas Hay centrado En el procedimiento De la información Hay modelos pedagógicos Listo Esos modelos pedagógicos Los dictan Cómo va a ser la idea Yo voy a hablar De unos modelos pedagógicos Más que los modelos De las condiciones De esos modelos pedagógicos La primera condición De todo un modelo pedagógico Es que hay un control Sobre el proceso de aprendizaje O sea, de qué manera Ese modelo Entiende el control Sobre el proceso de aprendizaje Entonces, hay modelos pedagógicos Que dicen El control va a estar En el maestro El control va a estar En el estudiante El control va a estar En ambos ¿Sí? Nadie va a tener el control También existen esos modelos Y la segunda variable Es el control Sobre la elección De contenidos Y tareas Sobre la elección De contenidos Y tareas Es por ejemplo El profesor Alexander Se han hecho días Que han enseñado fotografías Medios Medios Es la cosa Medios 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 Entonces, él le dice Bueno, vamos a enseñar ¿Qué es una crónica? ¿Sí? Entonces, él puede decir Para aprender la crónica Yo voy a enseñar la crónica Y los estudiantes Lo que tienen que entender Es ¿Qué es la crónica? ¿Cómo se construye una crónica? Tipos de crónicas Y formas de escribir una crónica ¿Listo? O de hacer una crónica Él decidió eso El otro elemento Sobre las áreas Y él dice Bueno, para eso Estén los contenidos Van a leer Van a leer Sobre la crónica Y van a leer Estos autores ¿Sí? Van a ver Estos contenidos De crónicas Van a hacer Van a escuchar Estas noticias radiales Sobre crónicas Y la claridad Es que ellos Intenten hacer una crónica De su barrio ¿Sí? O de su casa Él decidió Absolutamente todo ¿Sí o no? El estudiante ahí Lo único que hace es Cumplir con las tareas ¿Listo? Pero Si por ejemplo El profesor Alex Alters Dice Vamos a ver la crónica De el contenido Todo eso Pero lo que yo voy a hacer es Bueno, vamos a ver la crónica ¿Qué crónica le gustaría ver a usted? Ah, no, la radio Me gustaría ver la televisión Me gustaría ver la empresa Entonces, bueno Y darme esos tres grupos ¿Quiénes eligieron? Los contenidos Los estudiantes ¿Sí? Ahora, listo Entonces, para la próxima clase ¿Qué hacemos? Ah, no Pues vamos a intentar Traer tareas Entonces, ellos decidieron Las tareas ¿Sí me explico? Y ahí ya hay un cambio Cualitativo En el modo de enseñar ¿Listo? Entonces, hay Empresos Para mí los profesores Están entre escolar Porque ellos tienen la tarea De enseñar a un grupo de niños Cosas que los niños No quieren aprender Pero que Para poderles enseñar Ellos definen Ese tipo de cosas Entonces, por ejemplo Dicen Los que llaman Proyectos de aula ¿Qué quieren aprender este año? ¿Qué es lo que ustedes Esperan aprender? ¿Qué les gustaría estudiar? ¿Les gustaría estudiar los dinosaurios? Listo Ellos eligieron el contenido Ah, para eso Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos mirar a un museo? ¿Deberíamos mirar? Así que, en general Sí Esos procesos Los van definiendo los niños Y el profesor Tiene poco control Porque va moviéndose En función de los intereses particulares Porque el objetivo del preescolar Es Además de lograr La socialización De nuestros estudiantes Es motivar El amor Por el estudio ¿Sí? Entonces uno se enamora De las cosas que le gustan Entonces por eso Los profesores se mueven A lo que a ellos les gusta ¿Listo? Esas dos variables Son esenciales En los modelos pedagógicos Y en los modelos diálogos Entonces En el caso de los ambientes virtuales Estos dos autores Como me deciden En el 2001 Publicaron un artículo De una investigación Que desarrollaron Durante cinco años En dos mil instituciones educativas Que tenían modelos De educación virtual Y encontraron Estos cuatro cuadrantes Sobre las dos variables Entonces encontraron Un cuadrante A ver si tengo Los emplacimientos diapositivos Aquí Encontraron Estos dos elementos En el cuadrante No es que El profesor Controla Contenir las tareas Y el estudiante Los procesos de aprendizaje ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Entonces yo Lo que dice el profe Alguanzo Voy a hacer Una ¿Qué plato? Vamos a hacer unos Como les pregunto Si tenemos hambre Con espaguetis Con frutos del mar En una chacha de tomate Entonces Listo Ese es El contenido ¿Cierto? Ahora la tarea ¿Cuál sería? Seleccionar los dulces Seleccionar el espagueti Seleccionar el lugar De la cocina Seleccionar el tiempo De cocción Todo eso Digamos que lo podemos dar Pero los procesos de aprendizaje Lo que lo hace el estudiante Entonces el estudiante Puede empezar a hacerlo Puede decidir Pensar cómo hacerlo Puede decirlo Ir decidiendo Lo que va haciendo Bueno Va a hacer los procesos de aprendizaje Puede hacerlo con observación Puede hacerlo Enseño o error Puede hacerlo a través De la lectura De una receta En donde le dicen Cómo hacerlo Bueno ¿Si? Hay diferentes procesos Este es el cuadrante En el cuadrante noroeste El profesor controla todo Para que veamos la diferencia Ahí viene el profesor Alfonso Vamos a hacer tal cosa Tal cosa Tal cosa ¿Listo? Él ya lo dio Los contenidos que van a hacer Para eso entonces Primero Lave el espagueti ¿Si? Lávelo No, cocínelo ahí ¿Cierto? Llévenlo hasta el punto ¿Si? Haga la salsa aparte Entonces ahora vamos a hacer la salsa La salsa se hace así Y él va dirigiendo todo el proceso Todo el proceso de aprendizaje ¿Listo? Hasta que hace el espagueti ¿Si? Ahí hay una condición también Cualitativa Diferenciadora ¿Si me explico? Entonces a veces los estudiantes Que en eso se estudia Con el profesor Alejandro Vienen de la escuela En este modelo Donde el profesor decide Qué hacer Y cómo hacerlo Y el profesor le va diciendo Esto es lo que usted tiene que hacer Esto es lo que usted tiene que hacer Esto es lo que usted Esto es lo que usted tiene que hacer Cuando llega a la universidad Fracasa Porque él es el que Tiene que decidir Qué hacer ¿Si? De hecho por ejemplo En la pedagógica Hace unos años del programa Cuando me entrevistó En la pedagógica De pregrado Que sigo estudiando En la pedagógica El programa de física Tenía una cosa muy difícil Para mí Desde mi punto de vista Era muy difícil Porque los estudiantes Llegaban el primer día De clase en física El profesor de física Le decía Bueno Estos son los contenidos Estos son los autores Y estas son las tareas Y estas son las fechas de entrega ¿Listo? Tal día Que es el horario de clase Usted puede venir a asesorir Si no vienen No importa Pero tal día Usted tiene que entregar Los productos Los productos O sea que los pelados Tenían que decidir Cómo aprender los temas Ellos Por supuesto ¿Si? ¿Y el modelo de la escuela ¿Cuál es? Clase del día de hoy Paso 1, paso 2, paso 3 Por supuesto Es un quiebra A los estudiantes Definitivamente ¿Listo? El otro modelo Es el sureste En donde el estudiante Decide contenidos y tareas Y este generalmente Es el modelo de educación Más difícil Y este es Bueno Estos son los modelos De educación a distancia Realmente ¿Si? Donde usted recibe un material Le dan los mismos Los contenidos y las tareas Pero usted tiene que decir Que contenidos estudia Que tareas En que momento las hace ¿Cuáles son los procesos? Ese es un modelo Muy difícil ¿Listo? Muy muy difícil ¿Listo? Y el otro es el mediado Donde el profesor Decide los procesos Pero el estudiante Decide las tareas Que era el ejemplo Que estaba dando Con el tema De medios De la crónica ¿Si? Entonces ahí Tenemos esos modelos La pregunta Que usted debería Estarse haciendo En este momento Si no se la está haciendo Ya se la voy a A insertar Es ¿En qué modelo Se mueve usted? ¿En qué modelo Se mueve? Ahora ¿Por qué? Y ahí viene Otra cosa La propiedad El propio Alejandro Porque si usted Desarrolla competencias Debería Si Debería tener claro ¿Cuál modelo es? ¿Por qué? Porque hay un modelo De desarrollo de competencias Que es este El de escena ¿Si? Y hay un modelo De desarrollo de competencias El de los colegios Y hay un modelo De competencias Es el de los técnicos Entonces ahí Hay unas condiciones Importantes Para pensar Por supuesto Yo Esperaría Que ustedes Se puedan mover En todos ¿Es valido? Claro Es valido Necesario ¿Por qué no? Incluso en el mismo semestre En dos grupos distintos Es posible Que yo A un grupo Lo lleve así Y a otro grupo Lo lleve así Pero usted Cuando está con estudiantes De novenos En este Ya tienen un modelo O sea ¿Cómo puede usted Su modelo Ser más efectivo Con el que Vienen trayendo Si es que no cambia Por eso le digo Los modelos Los modelos Yo los compongo Porque yo tengo El poder Yo soy el que Yo tengo El poder Yo tengo El poder El poder Es decir Es un poder Que no nos da A los pedazos Ese poder Lo tengo yo ¿Sí? Pero me informa El modelo Solo que Yo decidí ¿Cuál es el modelo Más? Dentro de estas preguntas Que nos estamos haciendo ¿Sí? Y dentro de las primeras acciones Uno va determinando ¿Cuál es el modelo Que más funciona Con los grupos? Uno generalmente Empieza a veces Pero yo empiezo Generalmente En estos modelos Empiezo por acá Exigiendo a la gente Mucho Y si la gente da Pues ahí seguimos Si la gente no da Porque da Entonces yo ya sé Que tengo que cambiar De modelo ¿Sí? Por ejemplo Con este diplomado Yo estoy en este modelo ¿Sí? Por dos razones Una entidad Uno Porque no tenemos Mucho tiempo Hay que ser efectivos En el tiempo Y dos Porque de entrada Como lo vimos Hace ocho días Ustedes tienen Otras profesiones En la línea pedagógica Entonces ahí Tengo que ser Más efectivo Tengo que ser Más directivo Tengo que ser Más dirigido Ahí No nos puede contar El lujo De entrar a explorar Porque ahí Podemos perder Mucho tiempo Y al final Estoy diciendo Yo entré aquí Formado una aprendizada ¿Sí me explico? Sí Si usted no aprende Nada Ya Alejandro No me contrata A los dos En este Es la gracia Tengo que cuidar La papa ¿Listo? Pero por ejemplo Sí Siempre hemos pensado Con Alejandro Que el diplomado Debería tener Un segundo nivel En estos temas Por ejemplo El tema De evaluación Del aprendizaje Ya hablando De evaluación En medio estricto Sí Mirando otros Otros escenarios Entonces uno diría Bueno Si es los que ya estuvieron En el primer ritmo Vamos Ya estaría en este modelo Porque ya hay Cosas que no saben Es ahí Decide uno Por esa línea Pero no es El antiguo Porque está en el noveno Tenga que utilizar Este o este Es el impongo yo Y acabamos de decirlo Hay grupos que funcionan Más con uno Que con otro O hay grupos Que funcionan Más con uno Que con otro Entonces por ejemplo Usted puede arrancar Las primeras cuatro semanas Conceptualización Las segundas cuatro semanas Ejercitación El proyecto final Ustedes definen aquí Este es el final Pero si es claro Lo que quiero mostrar En función de tarea Y proceso Entonces otra pregunta Que debo insertarles es ¿Cuáles son las tareas Y los contenidos Que ustedes le funcionan? Eso los tiene claro Porque están en su plan de estudio Pero para eso No nos procede La precisión Que hacen sus estudiantes Ese sí No lo tienen claro Entonces lo vamos a ver La próxima semana Bueno Ahora estos aspectos Que acabo de nombrar Tienen además Una relación didáctica Por siglas Se llama diálogo Es que Habla de las siguientes Acciones mediadoras Entonces ¿Quién va a dominar El diálogo? O sea En esta relación Comunicativa Que establecimos acá ¿Quién va a hablar más? ¿El maestro O el estudiante? ¿Sí? O ¿Quién va a hablar solamente? ¿El estudiante O el maestro? ¿O va a ser interactiva? O sea Esa relación De diálogo Es necesario Pensar Las implicaciones De la gente ¿Qué quiere decir Esta es la implicación? ¿En qué medida Este señor Va a tener la posibilidad De tomar decisiones Sobre sus procesos De aprendizaje Sobre sus contenidos Y tareas? ¿Es posible Que en nuestra clase Un estudiante Diga ¿Por qué no lees Este texto Que encontré En internet Me parece Que aporta A la lectura A la ¿Sí? ¿Es posible o no? O sea Le damos la posibilidad De que el estudiante Implique en eso Es ahí Donde viene Lo del tema Del profe Alejandro Con el que va a las exposiciones Si yo le digo Al estudiante Que venga Y exponga Que no es lo mismo Que venga y muestre Él debería estar pensando En acciones De enseñanza Debería proponer Actividades De aprendizaje Debería proponer Acciones de evaluación A sus compañeros Durante su presentación Porque es que Lo que finalmente Ellos hacen Realmente es mostrar Entonces Incluso lo hacen De esta manera ¿No? Como hay muchos Expositores También En grandes congresos Estos aspectos Son colaboradores Por la mayoría De la mayoría Son bien Sobre el diálogo La implicación De la gente Apólica ¿Listo? Yo una de las cosas Si lo le digo En ese sentido Es frente a este tema De las Cuando están haciendo Esto Yo le digo Si van a leer Pues más bien Siéntese Yo leo ¿Sí? ¿Sí? La clínica Permanente Aquí cuando Se nos presenta Por eso Porque eso Sale en libro Porque la otra La otra es así ¿No? Con la otra Diapositiva Y en acá Así Yo generalmente Primero les quito Los papeles Y segundo No los hago leer Les cambio la diapositiva Pues ya No profesor Dígame Dígame Que dice La anterior Puente ¿Verdad? Sí Pues ya Al final Se acostumbra Que tienen que Las diapositivas De hecho Vienen con imágenes Ya Dicen ¿Cómo me leen Una imágenes? Pues ahí Ya quedan Digamos Que el proceso Empieza a ser Vicente Para ellos En ese tema Las presentaciones Y les pido Que hagan una evaluación De sus exposiciones Entonces Por eso Les digo Que ellos Resolver Un programa Como decía La persona Dentro de las fórmulas Es un reto allí Es implicación El apoyo necesario Entonces dentro De ese apoyo necesario Ya estamos Ya no en esta línea Sino en esta ¿En qué momento Voy a yo Ayudar a mis estudiantes? ¿O qué tipo De apoyo requieren? ¿Y en qué momento Se los brinde? ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Usted sabe Que no se resolver Esta fórmula? Bueno Miremos ahí Bueno En ese momento Yo la ayudo Porque si no la ayudo No va a poder seguir Adelante ¿Sí? O que no encuentro Las fuentes Ah bueno ¿Y cómo están Mostrando las fuentes? No Pues yo he ido a la biblioteca Y he dado el nombre El tema Pero si yo le di un artículo Y en el artículo Están las fuentes Ahí nunca se han hecho Actores O sea Hay ciertas acciones ¿Sí? Que no saben Cómo prender la estufa Entonces tenga la misma No prender la estufa Esos procesos son importantes El control Sobre los procesos y tareas También quien decide Sobre ese control Ya lo hablamos En qué momento se hace Cuando hablamos de control Es el aspecto del regulador Entonces se está cumpliendo La tarea ¿Quién hizo la tarea? ¿Sí? Cuando la hacemos ¿Va a tener el destinado Un técnico para verificar O va a tener Un técnico para verificar En qué momento Y ahí todavía No habíamos hablado Ahí estamos hablando De las condiciones diácticas Aquí ya vienen Cuatro diapositivas Que explican más En detalle Cada una de esas Psíquicas ¿Listo? Eso está en el aula Entonces uno podría Finalmente tener Estos dos elementos Dentro del aula O sea Debíamos tener Condiciones en que El profesor piensa eso Y condiciones en que El estudiante piensa eso El control de la planeación Sobre la administración Y la tarea O el control de la ejecución En el caso de la investigación Entonces cada una de esas Son acciones Que Harrison Y Anderson Se preguntaron En el 2005 Sobre el diseño De elementos educativos Para la presencialidad Y la educación virtual O sea Que esto No es Exclusivo Lo de lo presencial O de lo que Sí Pueden decir La pincerca Sería la virtual ¿Listo? Bueno Ahora si veamos El modelo Diático general Quiero que miren Esta diapositiva Y eso es lo que Debería hacer Una acción Un modelo Diático Miren 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 ¿Listo? ¿Listo? ¿Sí? ¿Algo muy gran pregunta? Estamos hablando con Karen ¿A qué se contribuyó la enfermedad? Ya, listo Una pregunta ¿Qué otra cosa? Sobre los contenidos de aprendizaje La parte de esquemas de acción Esquemas de acción Ok, listo ¿Qué otra pregunta? Profe Ricardo ¿Ricardo? Pues digamos que Me gustaría como entender más En lo que habla fundamental Ok, ¿qué significa esto? Sí, entiendo Ok Intervisación Aplicación de conocimiento Ya miramos Lo que es hermano Ejercitar ¿Qué significa? Listo La referencia ¿Qué significa el transfericio? Ya me preguntan ya 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 El modelo didáctico Está basado en El nombre Hans 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 ¿Cómo se escribe? Hans Hans ¿Listo? Eh Él es O fue Estudiante De Yamp y ayer Fue investigador Con Yamp y ayer De todo este tema De procesos de desarrollo Y en 1986 Sacó un libro Un primer texto El tenía proyectado En ese prólogo El primer texto Dice que va a sacar Una serie de libros Sobre el tema de lo didáctico Sobre el tema de lo pedagónico Pero no Y ayer no escribió Sobre el pedagónico Habló sobre el proceso De aprendizaje Y la construcción Y conocimiento De las personas Y este señor Pues tenía la tarea Se puso la tarea De escribir sobre el pedagónico O sea ¿Cómo cogemos todo el pedagónico Y lo metemos en el labo? Pues dentro de eso Él plantea una Unas condiciones importantes Eh Que deberían ser utilizadas En la obra Y que siguen aplicándose Porque Él basa todo eso Sobre la acción Natural De aprendizaje De las personas O sea Nosotros aprendemos Por estas formas O sea Conceptualizamos Y explicamos Y aplicamos ¿Listo? Y a partir de ahí Él dice que Todo ese modelo Tiene por intención De lograr Dos tipos de saberes En la escuela Un saber representacional O contemplativo Que nosotros generalmente Llamamos saber declarativo O teoría ¿Listo? O teoría Un saber representacional O un teclativo En términos comunes Se llama Conocimiento declarativo Pero nosotros Lo llamamos teoría ¿Listo? Y el otro Es un saber práctico Productivo Que es de carácter Prosegmental ¿Si? Ese sería más fácil Uno generalmente Lo llama práctico ¿Si? ¿Listo? Esos son Digamos que los dos modelos Y sobre eso Nos basamos En uno y otro programa Entonces quiero que miren El esquema fundamentalmente Porque esto Es una relación Es un triángulo O sea que Lo primero que dice El esquema Es que No es posible ¿Cierto? Lograr la aprendizaje total Sin uno de los vértices O sea Si usted hace fundamentación No hace No logra mayor cosa Si hace solo aplicación No logra mayor cosa Si hace ejecutación No logra mayor cosa Pero miren que La aplicación está encima De los dos Y tendría uno Para no entender Que la aplicación Me va a permitir Construir fundamentación No es ejecutación ¿Si me explico? Están ahí Y la fundamentación Y las ejecutaciones Están en el mismo nivel Quiere decir Ya no son igual de importantes A veces nosotros favorecemos Más la fundamentación teórica Que la aplicación Teórica práctica En el aula ¿Si me explico? Ustedes ahí vienen Esas condiciones Esa es básicamente La ejecutación del esquema ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? Bien Entonces empecemos En el aula 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 Vuelvo y repito No es necesario Que usted esté preparado Si yo le ayudo Usted lo va a hablar ¿Si? Entonces lo que se requiere aquí Es que el estudiante sea capaz De elaborar ¿Qué significa elaborar allí? Que el estudiante sea capaz De establecer relaciones significativas Entre lo que está afuera Con lo que él necesita aprender ¿Listo? Entonces Por ejemplo Por ejemplo Yo calculo Y me fui bien Tanto en el colegio Como en la universidad Y me fue bien Porque yo no me preocupaba En aprenderme la fórmula Sino en identificar Qué tipo de problema Me colocaba el profesor Entonces cuando el profesor Colocaba la fórmula Él empezaba a explicar La fórmula Yo lo que intentaba aprender O entender Era en qué momento La aplica el propio O sea ¿Qué tipo de características Tiene este profesor? El tipo de problema Que él resolvía Cuando él utilizaba Esta fórmula ¿Si? Entonces cuando él colocaba El ejercicio Que colocaba el problema Yo lo que hacía era identificar El problema tiene estas características Ah, la fórmula que me sirve está Y la empleaba O sea Yo hice una elaboración De la suma ¿Si? Hacía una elaboración Generalmente los profesores Nos dan las obras Pero no nos enseñan eso Que los estudiantes Tampoco aprenden a hacerlo A reconocer A reconocer las características De ese elemento Y me iba relativamente bien por eso Porque yo decía Bueno, el problema es de este tipo Tiene este tipo de acciones Me están pidiendo un capítulo De tal forma ¿Listo? Eso si nos enseñan generalmente Los profesores de álbumes Cuando nos enseñan los casos De factorización Ahí si nos dicen Este caso de factorización Le sirve para este tipo de acciones Y ahí generalmente Nos va bien En casi a todos En esas elaboraciones En el caso de seno Por seno y tangente Ahí también uno tiene un problema Por si uno no sabe La aplicabilidad para la vida Entonces hoy en día Que hacemos el ejercicio En el hablar con los chicos Entonces uno les pregunta Y te dice Pues la verdad uno no sabe para qué era eso Sí Y ya Y hoy en día Los domineros le explican a uno Para qué es el seno y el coseno Y en qué cosas de la cotidianidad Pueden servir Y sirven muchísimo Pero por ejemplo Ese sí requiere un elemento de elaboración Porque la gente y otra gente Son los mismos pero al revés ¿Sí o no? Son los mismos pero al revés Entonces ¿Cómo hago yo para saber? ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? ¿Sí o no? Entonces ahí tengo que hacer una elaboración ¿Sí? Una elaboración Esa elaboración Generalmente está En manos nuestras ¿Por qué? Como se los diga la definición Nosotros somos los que le mostramos Al estudiante Aquello que no ha podido ver O sea por eso enseñamos ¿Sí? Entonces cuando yo le enseño al estudiante El concepto de tangente y cotangente Yo tengo que mostrarle Por qué esta es tangente Y por qué esta es cotangente O por qué esta es seno Y por qué esta es secante Y dadle eso O secante ¿Sí? O sea tengo que mostrarle Que él lo sepa reconocerlo O sea y cuando yo le enseño eso Él hace el proceso de elaboración ¿Sí? Si no le muestro evidentemente eso Fracasamos Porque ya después no va a poder hacer nada ¿Sí? Por eso yo también le dije hace muchos días La responsabilidad suya Como maestro es que estudiante aprenda Si él no aprende es culpa suya Es una reflexión muy importante Que llamaremos demostrativa Sí, sí, exacto Son demostraciones Es mostrarlo Aquí es hacer evidente Que él no pueda reconocer Pero y para eso Nos vamos a hablar de los medios De los medios de enseñanza Para que ellos lo puedan elaborar ¿Viste? Después de elaborar Dice el señor Digo sí Después de que yo he elaborado eso Yo interiorizo ¿Ustedes qué es interiorizar? Es meter dentro de él ¿Cierto? Al interior de él Al interior mío Es hacerlo parte de mi estructura cognitiva ¿Sí? Entonces La apropiación es una parte de la interiorización ¿Listo? La apropiación es una parte En esa interiorización Entonces, ¿yo qué hago? Yo ya Me coloco el chip Tengo las relaciones Reconocer las características Reconocer los ejemplos Todo lo demás Ya después de eso Dentro de la apropiación Es hacer de mío O sea, hacer lo mío Entonces el profesor me mostró Cómo hacerlo Yo luego hice parte de mi estructura Pero ahora yo le doy el toque El toque personal Y ahí la apropie ¿Sí? ¿Se han visto que algunos estudiantes No le aprenden a usted Pero le aprenden al compañero? Sí Y el compañero Se lo explica con palabras Realmente distintas Sí Ese es lo que ya hizo Es la oración Que el interior hizo Y ya hizo una apropiación Ese enano ya hizo una apropiación ¿Qué pasó? No sacó la presentación O sea, estaríamos hablando de la adaptación Ese enano ya hizo una apropiación Ya hizo una apropiación ¿Sí? ¿Para dónde hay? O sea, estaríamos hablando de la adaptación De los contenidos Sí Cuando yo digo apropiación No Cuando yo digo apropiación No No ¿Se puede ver el tema? Bueno, le voy a poner un ejemplo Pero yo le voy a explicarlo ¿Qué ha entendido ustedes? ¿Por qué? Pues a ver Los propios del esquema Desde que en algún momento Es el proceso Una sección De la propuesta del ángel ¿Por qué? ¿Esto chico de hallar Una interseminabilidad Una análisis de los residuos ¿Ahí? ¿Listo? Ahí Usted está leyendo Está leyendo como todo Ahí Ahí está siempre el proceso de elaboración ¿Listo? Cuando hay un proceso de interiorización Cuando creemos Sin traer eso Sin mirar sus apuntes Dicen Lo que vamos a hacer es esto y esto ¿Listo? Lo que se requiere es esto Pero es posible que usted no utilice la palabra Intencionalidad pedagógica Sino objetiva o aprendizaje ¿Si? Entonces usted tiene que colocar sus palabras Ya está haciendo Además ya hizo un proceso de Apropiación ¿Si? Ya hizo Ya hizo suyo eso ¿Si? Entonces ahí A eso me refiero con la Con la interiorización ¿Listo? Y ahora Si es claro Entonces eso Están preguntando la interiorización ¿Ya ha quedado claro? ¿No? ¿Si? 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 ¿Listo? Entonces ahora la transferencia Es hacerlo En un contexto de invertimiento Osea previó Osea que esto Que era lo que yo le decía hace unos días ¿Profe? ¿Si probó lo del tablero? Si señor ¿Si? ¿Cómo le fue? ¿Le puedo hacer honesto? Si Bueno, por los de primer semestre no funcionó Por los de tercero no No Pero el primer semestre Ya quiere decir que primer semestre Pueden crearla como una herramienta En tercero ya no Ya empieza a tomar decisiones Teagógicas ¿Si me explico? Entonces eso Digamos que ya es un proceso de transferencia Osea el profe hizo la elaboración Ya ahora lo interiorizó Ya lo hizo Seguramente lo hizo de una manera distinta Como yo lo hice Pero ya hizo una transferencia Osea ya lo puso en escenas En otro contexto ¿Si? ¿Si servía o no servía? ¿O hasta donde servía? Lo mismo pasa con esto que estamos haciendo En este momento ¿En qué proceso? ¿En qué momento estamos nosotros? En la laboración En la laboración Estamos haciendo una oración ¿Si? En la próxima semana que vamos a tener que estudiar una actividad Vamos a estar en la intervención Y la próxima próxima que tiene que ir por ejemplo en escena Van a estar en la laboración Y a ver que la interrealización no sea en la hora Sino en la casa Cuando él se sienta estudiar ¿Se acuerdan de que yo le dije la vez pasada que Para mí la copia era esencial La gente debía hacer copia para los exámenes? Porque cuando la gente hace copia Póngale cuidado Cuando la gente hace copia Tiene que hacerlo en un papelito así Y una vaina así a la vaina y la enrolla Y no sé qué Ahí Cuando él tiene que hacer eso Póngale cuidado Cuando él se los va a hacer más de memoria Tiene que hacer una elaboración La primera elaboración que ellos tienen que hacer es ¿Qué es lo importante de todos los exámenes? ¿Qué es lo importante de todos los exámenes? ¿Qué es lo importante de todos los exámenes? Hay una cosa importante Hay una cosa importante Ellos deciden qué meter en la copia Para el lado Qué escribir en la copia Porque hay cosas que ya están Esto no lo coloco Pero eso sí lo coloco Ni saca la copia Ni saca la copia A mí me pasó en séptimo grado En séptimo grado Yo estaba en Yo estudié en el INE Entonces ahí en el INE Teníamos la profe que digitaba química En el décimo de once En el laboratorio de química Nos hacía la clase de Y nos hizo el examen en el laboratorio de química Y yo había hecho un completo Cuando yo leí el examen Yo dije, no está bien, está muy fácil Lo que acabamos de decir yo Ya había estudiado todo eso en la copia Pero mi compañero Cuando yo me la pasaba Estaba en el siguiente puesto acá Como a esta distancia No había estudiado Entonces me decía Ya, ya, no sé qué No está fácil Entonces yo cogí la copia y se la boté Con tan mala suerte Que quedaba en toda la mitad Nuestra profesora Era medio ciega Pero tenía un oído Y ella estaba en el laboratorio de la CIE En la especie de fadula Y ella estaba acá Y ahora dijo Voltele el examen Pueden mirar el examen Entonces cuando yo lo mire el examen Entonces ella ya se quedó ahí Y cuando yo nace la copia Y cayó el papel Y ella de una vez ¿Qué pasó? No sé qué Y fue y vino allá Y pisó la copia No se dio cuenta Pero lo que yo Vengo de eso Es que desde ese día Yo estoy claramente convencido Desde ese día Yo hago copia No para sacarla Sino para estudiar Y yo estoy claramente convencido A veces el estudio A mí me dicen ¿Hagan copia? ¿Un método de copia? ¿Cómo se hace? ¿Hagan la copia? Como el método de estudio Sí Como método de estudio Pero en qué momento O sea La copia no es No es copia de contenido No de memorizar Sino de esquematizar Porque él sabe La copia Donde colocó tal cosa ¿Sí me entienden? Pero no sabe Si ese contenido Es referencial A lo que necesita responder ¿Sí me entienden? O sea Hay profesores que no perversos Y colocan puntos Que no enseñaron O hace el examen Hasta que no me detenían A la universidad O sea Hay profesores Y yo le llamó Uno que le llamó Es una especialización En una pedagogía Y le decía